Después de años de trámite y esperas, los socios y socias del Comité Villa del Sol recibieron el pasado sábado la tan ansiada noticia que confirmó por resolución exenta número 6.685 del 11 de septiembre de 2013 que se aprobó los recursos para la construcción de nuevas viviendas que van a favorecer a 108 familias de la comuna. En este contexto, el alcalde de la comuna, Luis Alberto Muñoz Pérez, junto al diputado Fuachain y al consejero regional, Marcelo Poveda, se reunieron en el Centro Cultural con los dirigentes y miembros del comité para entregar esta gran noticia que implicará una inversión de 58.595 UF que equivale a más de 1.350 millones de pesos al valor actual y un monto en asistencia técnica a favor del municipio de 2.049 UF equivalente a 47 millones de pesos aproximadamente. Como explicó el funcionario del eje municipal Gerardo Sangüesa, en las siguientes semanas la unidad de vivienda municipal en conjunto con el Departamento de Obras, trabajarán en lo relativo al diseño del proyecto en espera de la confirmación de la fecha para la ceremonia de entrega del subsidio por parte de las autoridades de la Ceremia de Vivienda de la Región. Por su presidenta Viviana Saavedra se trata de un sueño cumplido que viene a dar respuesta a un largo anhelo de los socios que con paciencia y perseverancia se mantuvieron en el comité para alcanzar su objetivo. Además se agradeció al diputado Fatsaín, a la municipalidad y al alcalde por su apoyo en las gestiones que derivaron en este positivo resultado. Costó harto, fueron nueve años de espera entre todo el proceso del comité desde el terreno hasta las postulaciones que tuvimos y por fin nuestra resolución salió con fecha 11 de septiembre una fecha también importante para el país, para algunos importantes, para otros no. salió con fecha 11 de septiembre y publicada en el diario oficial el 14 de septiembre. Fui a buscar esta noticia al Servio, fui a preguntar novedades solamente, no me imaginé nunca que iba a encontrar este documento y organizamos inmediatamente una reunión y tratamos de anunciarlo lo más pronto posible al resto de los socios. El apoyo del municipio fue fundamental. La encargada de vivienda dejó los zapatos en la calle. Gerardo, encargado de la EGIS también. El alcalde, para qué decir, nos acompañó en varios viajes a Santiago que tuvimos y estamos muy agradecidos de ello. De no haber sido así, a lo mejor esto se hubiese demorado un poco más. Lo que se rescata y lo que nos resaltaba en Valparaíso cuando fue la última reunión que tuvimos es que andábamos con el alcalde ahí y pocos municipios acompañan a sus directivas, a sus dirigentes. Así que esto lo destacaron también en Valparaíso y nos encontramos con esa sorpresa de que teníamos una buena autoridad. A lo mejor se valora a veces poco, pero saliendo afuera uno se da cuenta que no estábamos solos y andábamos con nuestra primera autoridad que era lo más importante. Y el apoyo del diputado que fue fundamental porque sin él no hubiésemos tocado las puertas que tocamos en Santiago porque solo y en forma personal es muy difícil tocar las puertas donde tuvimos que pedir ayuda. Así que el apoyo de él también fue fundamental. Me imagino que ahora los socios están contentos y satisfechos. Los socios están felices. Ayer se fueron, yo creo que es la primera alegría concreta que llevan. Se lleva cada uno, se llevó su documento en las manos porque se les fotocopió para que ellos pudieran ver que era una realidad. Porque ya no creían en palabras, no creían en nada. Así que se llevaron cada uno un documento donde dice que la resolución salió aprobada. Por su parte, el EIL se mostró satisfecho por este importante logro que mejorará ostensiblemente la calidad de vida de los beneficiarios a quienes felicitó, destacando el trabajo de sus dirigentes y de los funcionarios municipales que apoyaron las gestiones. La gente que tuvo fe, que esperó, que creyó en sus técnicos, que creyó en la eje municipal que formamos hace poco tiempo y que se mantuvo ahí con la esperanza y, bueno, logró el resultado. Aquellos que se fueron hoy día estarán lamentando porque las cosas a veces, algunas cuestan menos y otras cuestan más. Pero lo importante es tener fe que esto en algún momento va a ser realidad y no dejarse engañar porque los agoreros de siempre piensan que todo es político, siempre sacan ventaja. Algunos instaron a buscar otra eje, a abandonar el grupo y instaron a muchos a responsabilizar al alcalde. Yo creo que hoy día que sonreímos y que estamos muy contentos. Yo creo que lo importante es que, gracias a Dios, tenemos casa propia. La casa propia será de por vida para nuestra familia. Nuestros hijos van a crecer ahí. Yo fui personalmente muchas veces a Santiago, con el diputado Chahín. Estuvimos muchas veces con el ministro, subsecretario de Ceremi de Vivienda, director del Servio. Estuvimos con muchas personas, pero lo que nos dijo una vez el subsecretario Santiago, el subsecretario Jovet, que los concursos se ganan en la cancha y con los puntajes y no es posible aquí meter mano, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente este proyecto lo ganamos, como se dice en la cancha, lo ganamos por puntaje, siempre con la asesoría técnica de la EGI local. Felicidad especialmente también a los dirigentes, que también recibieron muchos improperios e insatisfacciones de sus asocios. A la señora Elena Zúñiga, que en muchas oportunidades ella se vio cuestionada por diferentes personas acá de la comunidad de manera injusta y que ella siempre ha estado en todos los programas de vivienda. A don Gerardo también, que está hoy día en la EGI, dedicado a tiempo completo, la EGI municipal hoy día también gracias a esto va a obtener un recurso que el municipio, o sea, lo va a seguir usando en beneficio de los propios vecinos. No va a ir a bolsillos de otras EGI particulares. Así que yo creo que también en el último tiempo hemos estado muy asertivos en esto y les deseo que ojalá el próximo año 2014 ya todo el mundo esté en un excelente barrio con las mejores comodidades y que lo pasen muy bien.